Sí, 10 de 1087, lo que es todo un indicador para la situación actual de Florida en cuanto al empleo. Bueno, sí, son los 10 repartidos en cuanto a tema de género entre varones y mujeres. Bueno, parte de lo que teníamos previsto para la mañana de hoy, bueno, ya después notificándolo a los sorteados para que inicien todos los trámites ministerios, para que se integren al equipo de Vialidad cuanto antes. ¿Qué cubre este número? Estos son 10 que van a ser integrados a las cuadrillas de Vialidad, sobre todo cuadrillas de bitúmenes y hormigones, para no perder capacidad de ejecución. Simplemente es el equipo que tenemos formado y la capacidad de ejecución, en la cual estamos muy contentos desde siempre, cubrir algunos retiros que han habido incentivados y algunas cuestiones de ejecución que hacían falta. Siempre falta igual. Como siempre, en todos lados, siempre podemos complementar y mejorar la capacidad de ejecución. Entiendo igual que de esta manera estamos posibilitados entre el costo-beneficio a seguir explorando. Igual, de todas maneras, queda 20 suplentes, queda una lista designada ya por si decidimos seguir reforzando los equipos, tener ya los sorteos y los trámites administrativos avanzados. Un sorteo democráticamente, como estaba previsto. Sí, ustedes pudieron ser testigos de eso, sorteo público, incluso se invitó a compañeros del público a que hicieran, y ustedes periodistas también, hicieran retiros de los papeles, en ese caso que iban siendo sorteados. Sí, básicamente, el famoso bola fría, bola caliente y todas las cuestiones que se tejen en los pasillos, me imagino que habrá quedado despejado con nada más, estando coordinado y dirigido por dos profesionales que a cargo del tema, como son escribanos públicos, y sobre todo Víctor Valdés, que da fe de todo lo que se está aquí realizando. Estos oficinos pasan a depender directamente de Vialidad ahora, ¿no? Sí, el llamado así lo prevé, es para integrar el equipo de Vialidad.